muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es nuevo vamos para allá vamos a darle cañita sí que sí que sí que o es nada muy bien vamos a que esté todo todo en orden y nada estamos aquí en nuestras patas de pavo de pato bueno de más que de pato de pavo vamos a ir aquí que hay un poquito más de luz que está atardeciendo ya en nuestro maravilloso pueblo de valle del pesar llamado aldea del valle del pesar sin más bien os voy a enseñar un poquito de lo que cogemos el otro día actualizar la armadura puesto esta que parece una armadura romana pero super heavy de hecho bueno está bueno estas son esta es la armadura pesada por si algún momento quiero cambiar a pesada pues tengo ahí una la opción de cambiar a pesada aunque de momento me estoy haciendo prácticamente todo con ligera pero es peligroso ir con ligera a sitios que hemos ido la verdad es que hemos sido también muy protegidos por el clan muy acompañados pero cuando vas grupos de cinco personas y tal a sitios muy tochos habrá que ver si puedo seguir usando ligera o no y además sobre todo porque uso espadón y con el espadón me me arrimo mucho a los bosses y también lo que me podía arrimar porque he ido a bosses más pequeños de mi level entonces pues eso tenemos aquí misión pendiente y nada más actualizado con las cositas que nos querían otro día pues pechera cubre cabezas ligero de 500 de tier que está claro no me va a caer no me va a caer nada de más tier hasta que yo no vaya subiendo esto y esto lo tengo que subir abriendo los cofres más que matando los bichos es abriendo los cofres cuando te sube es lo que me he fijado que es bastante curioso pensaba que eran al matar mobs pero matar mobs es necesario para ver los cofres entonces bueno pero yo creo que es más al abrir los cofres no sé por qué y te va saliendo esto y cada vez te va saliendo un poquito más un poquito más un poquito más y entonces te puedes ir equipando un poquito mejor y además como están vinculan muchas no todas pero algunas están vinculadas al recogerlas o al abrirlas pues claro no puedes no puedes cambiar otras si las que no están vinculadas sí que puedes comerciar con ellas pasar pasárselas a un amigo o un colega etcétera pero lo demás no entonces bueno pues hemos actualizado prácticamente tenemos todo 500 esto tenemos un poquito más está tuve que comprar el mercado porque no nos habían caído guantes y para ir un poquito mejor pues me compré estos y yo creo que me pase incluso de level que son casi 600 y nos da sólo 548 porque todavía nosotros no tenemos el nivel subido o sea no tenemos esto subido entonces nos baja la media y nos da 548 en vez de 597 pero bueno así nos da bastante protección para ser ligero aquí tenemos los zapatos del sino que estos son de una misión y aunque son un poco bajitos pues bueno los llevo porque quiero acabar la misión y ver qué tal es esa armadura que la verdad es que está muy bien lo que pasa es que claro si subes muy rápido pues al final se te quedan más subes más rápido que a no ser que vayas a piñón a hacer esas misiones igual si vas a piñón a hacer esas misiones puede que lo consigas antes de llegar al level en mi caso he llegado al level sin demasiada prisa he llegado al level 60 y todavía no tenemos la armadura está que va evolucionando lo que no es hasta qué punto evoluciona no sé si evoluciona hasta 500 hasta 600 no lo tengo muy claro pero sé que va evolucionando y la vas la vas mejorando y son varias misiones una te da la pechera al casco te van todas las piezas de la armadura en principio empiezan por las botas y lo tenemos pendiente esa línea de misiones la vamos a hacer lo que pasa es que están situada en varios sitios del mapa hay que recorrer y recorriendo el mapa y luego nos cayó un pendiente le he puesto una piedrita que lo de poner piedritas es muy fácil simplemente tienes que tener la piedra pulida la puedes comprar o la puedes pulir tú y simplemente la arrastras así encima y tac y la metes en algún sitio que tengas la piedra vacía si está llena creo que puedes también cambiarla y se destruye la que está la que tienes con lo cual la pierdes no hay forma que yo sepa de recuperar la piedra si conoces alguna forma de recuperar la piedra me decís no sé si ha cambiado pero vamos a hacer antes no se podía y creo que sin poder quitar la piedra una vez que la insertas la pierde bueno la pierdes la utilizas en el objeto pero si en un momento dado quieres destruir el objeto o ponerle otra piedra me parece que se pierde y habría que ponerle otra nueva y más o menos eso lo hemos puesto aquí suerte para que nos que vayan cayendo cositas interesantes y vamos un poquito con la joyería con suerte aquí no he puesto suerte pero bueno podría poner lo que pasa que esta armadura no sé cuánto me va a durar no lo sé no tengo muy claro es posible que al ritmo que va el juego nos dure menos que un caramelo aporta un colegio entonces ha hecho limpieza hemos puesto cosas a vender he autorizado algunas armas también he cogido de las que nos cayeron que merecieron la pena pues he pillado algunas otras no es necesario porque ya tenemos objetos épicos como éste aunque es de 455 no nos cayó tampoco ninguno mejor este por ejemplo también 455 por ahí este es ya de 500 que es el espadón que llevamos que la verdad es que es epicísimo y hasta ahora nos está yendo bastante bien un arco de 500 y el hacha es de 440 pero es que la verdad está prácticamente al nivel de estadísticas de esta otra hacha que está con bueno pues ya veis que es de 435 entonces de hecho es que este objeto es mejor aunque sea tier 3 es lo curioso de estos objetos con nombre que son bastante poderosos para su tier entonces hasta que no encuentres otro objeto más poderoso pues no merece la pena cambiarlo y esto es un poquito la build que llevamos ahora llevamos un montón de flechas y de balas también tier 3 aunque quizás habrá que pensar en mejorar a tier 4 porque vamos un poco flojotes con eso pero bueno como que principalmente uso es el espadón que al final se ha quedado como como arma principal pues no me preocupa demasiado y nada pues vamos a hacer misiones vamos a hacer a darle cañita las misiones hoy no sé por dónde empezar empezamos esta la tenemos cerca de cerca del teleport no sé aquí podría ser una buena idea empezar no tengo ninguna para entregar porque en cuanto entregamos seguramente irán apareciendo más o sea que yo creo que puede ser una buena idea empezar por aquí y las de las de la armadura vamos a mirar las armas llamaduras épicas a ver está vamos a ver las que le vimos el otro día y estaban esparcidas por ahí por el mapa pero una está aquí en callos esas yo creo que voy a vamos a vamos a vaciar hoy vamos a hacer un poquito de mapa de estas misiones y luego quizás me meta hacer esas misiones porque ya se van quedando un poco atrás y me da un poco de pena que se queden atrás esas misiones porque la armadura puede estar chula puede estar chula también como como otra opción para equiparnos y bueno pues hay que yo voy a enseñaros todas las opciones y si en vez de yo también he subido mucho porque he crafteado farmeado todo eso te da experiencia he recogido mucho el mapa etcétera si me hubiera centrado la misión principal nada más y en estas misiones secundarias pero que son parte de la principal también porque ya ves que el icono que tienen las misiones es como especial armas y armaduras épicas pues así un poquito especial ya te va diciendo que tiene algo de importancia que no es una secundaria pues quizás no sé quizás hubiéramos llegado a la par pero yo creo que también en parte la culpa la tienen un poco los devs porque han han metido demasiada experiencia nos han dado de más experiencia y se sube muy muy rápido que para algunas cosas puede ser bueno pero para otras yo creo que el que al que le gusten los juegos que vayan un poquito más despacio y subiendo la armadura y subiendo de equipación ir pensando que equipación me pongo tal es que aquí es demasiado frenético el subir sí que es verdad que eso favorece pues pues el tema de la gente que quiere hacer pvp guerras y estar en que todo el mundo llegue al endgame muy rápido pero yo creo que es demasiado rápido que se han pasado no sé por qué han decidido hacer esto y bueno pues es lo que hay donde decidió así pues nos tendremos que conformar con esta opción pero yo creo que yo creo que es un error subirte demasiado rápido en un mmo vale y en el seno vale día te entiendo venga al muelle no aunque espero es que no veo de noche no sé a dónde voy vale tenemos que ir al muelle observo el pro antiguo vale para observarlo pues hay que aquí cajitas o algo no estoy haciendo cosas pero no hay cajitas hay cajitas pero me ataca vamos a ir calentando la hoja pues estos parecían espíritus y son granaderos pero con la antorcha de noche parecían espíritus totalmente me encanta el ruido que hace como se mueren pero bueno decir que los efectos especiales y todos los sonidos del juego la traducción al castellano todo eso está bastante bien hecho bastante cuidado y la verdad es que es de agradecer porque hay pocos juegos y sobre todo mmeos con la cantidad de texto que hay en ellos que te traduzcan todo el juego a todos los idiomas normalmente lo traducen al inglés y el resto es texto pero no voz y que lo traduzcan con texto y voz pues no está nada mal la verdad es que es un buen detalle es una de las cosas que yo creo que nos han jepeado la gente que nos ha gustado el juego pues nos han jepeado el que hayan decidido hacer ese tipo de cosas es un buen detalle es un buen detalle para la comunidad española una comunidad que habla español pues es un detallazo pantalones bueno te lo dejo como en este hombre detrás bueno te lo dejo con este hombre bueno te lo dejo como en este hombre esto lo podemos aprender si vamos con nuestras patas de bollo, es solo visual el tema de las patas de bollo la verdad es que son un poco feas pero ya que las hemos conseguido en el evento pues bueno, por cambiar un poco cuando me aburra días nos pondremos ya una cosa más más guapa, pero en el momento vamos con nuestras patas de bollo que son el futuro si que eres una persona heroica dime, que has encontrado cuando lo ves desde una perspectiva concreta todo cobra sentido ¿no crees? pero está en el aire a nuestro alrededor nada, nada la musa nunca se equivoca estoy convencida de que encontrarás la canción si sigues mi intuición vale, o sea, tenemos kit aquí, vale esencia armónica aquí otro faro vale Scorpio bueno, esto es una zona de élites o sea, que cuidado si nos manda ahí habrá que ir acompañados aunque bueno estamos un poquito por encima del level supongo recomendado 50 aún así 50 aunque estamos en 60 50 para unos élites es bastante level para solearlos me refiero para si vas en grupo sin ningún problema si vas en grupo con nivel 50 bien equipado y tal pues se puede ir haciendo poco a poco pero cuesta tampoco es fácil a lo es ó lo así me aquí vamos a Vamos a rotillar un poco. ¿Por qué no hay cajas? No parece que haya cajas. O sea, hay tíos ahí como cogiendo cosas, pero no veo cajas. Bueno, ahora lo veremos. Este tío, ojo rojo. Mira, sí, aquí hay cajas. Mira, mira, ¿dónde es? Es aquí, ¿no? Es aquí. Es como me dan los vomitones estos. Vale, ahora tenemos que ir para allá. Vale. No, mierda. No quería tirarme, pero bueno, por un last más cómodo. Hay que ir por aquí. Si veis, si veis, estos normales ya son duretes, ¿eh? Y somos 60. Son 500 de GS, pero bueno. Espadón de 500. Ahora, no son súper duros, pero claro, acostumbrados a lo blanditos que solían ser. El tema es que de uno en uno se matan muy fáciles, pero estos, por ejemplo, si vas a una zona que te viene un grupo de 4 o 5 y te empiezan a pegar o te empiezan a pegar a distancia. Se puede complicar la cosa más de lo que parece, ¿eh? Cosa que dices, va, voy sobrado. Bueno, pues igual no tanto. Vale, seguimos adelante. Hay perros. Y eso está en medio del muelle. Bueno. ¿Por qué más hay por aquí? Aquí hay un castillo, ¿en serio? En medio de la marisma. Con esta niebla no se ve nada, tío. De noche. Estaría guay que nos hubiera tocado de día. Vale. 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 Ah, mira, estoy en el fondo. A ver qué nos cuenta la escultura. Al tocar la superficie te asalta una visión cósmica relacionada con la música, una visión sin palabras, que habla de inmensidad y huida. Un canto extraño en el viento, nos habrá dado, mira ahí está el faro de fondo, la verdad es que las imágenes que da el juego están muy bien, muy bien conseguidas. Encantar el clima de misterio, vale, pues ya estaría entonces, ¿no? Ya está, directamente, ¿qué nos han dado? ¿Nos han dado alguna canción o algo? Porque eso de la canción suena a que hemos aprendido una canción. Nos han dado nada. Vale. Ah, mira, el pavo está aquí. Turculón, Turculón. Ostras, no llego. Bueno, sí, con... No sé si... Bueno, es que hay que correr mucho, ¿no? Vamos a intentar llegar a Turculón. Voy a echar unas risas para que lo veáis. A ver si nos tropea algo. Me falta un trofeo, me falta el trofeo naranja. No sé si me lo dará, pero bueno. Eh. Hay que intentarlo. Lo que pasa es que la gente lo mata, lo mata rapidísimo, ¿eh? Lo mata, pero rapidísimo. Vámonos, vamos para allá, o sea... ¿Para dónde? ¿Para aquí? A ver, Turculón, Turculón, Turculón... Tengo que salir por aquí. Y por aquí. Haciendo el tema de salidas. No sé si voy a llegar, ¿eh? Depende... El otro día se formó la locura, ¿eh? Ahora igual la gente ya tiene sus trofeos y ya está la cosa más calmada, pero... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vamos. Aquí está, super ocurrido. También os digo que yo solo no lo mato ni de coña, ¿eh? Es un brazo boss bastante tocho. Vamos a intentar ir por aquí, voy a atajar todo lo que podamos. Ni me paro, ¿eh? Ni me paro por el lobo. Para que llegue allí no hay nadie. A ver. Turculum, teóricamente, tiene un mini lore que es como que la gente hemos matado tantos pavos, pues de repente ha surgido una especie de mega monstruo, un pavo gigante, para vengarse de todas las muertes de pavos que ha habido en Aetherun, en la isla. Y bueno, eso no deja de ser gracioso. No sé qué estoy haciendo, ¿por qué? Cojo especias. Ya es automático, no puedo evitarlo. Ahí está Turculum, pero no hay nadie, ¿eh? No hay ni perry. También es una hora que no... Mira, 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 mira. Ostras, lo ha puesto hasta arriba el gallo, ¿eh? Lo ha puesto hasta arriba, le ha tirado un rayo láser. Le ha tirado un rayo láser, cuidado. Cuidadín. Es que fijaros la vida que tiene, ¿eh? Es 66 con 4 barras y la barra de vida lleváis también los cachitos. O sea, eso es una barbaridad. No le baja... Mira, le está pegando, le está pegando, pero no le baja la vida ni de coña. Y este siendo a 60, fijaros cómo le ha dejado la vida al nivel 60 este. Hay que avisar por chat a ver si se anima a alguien. ¿Dónde estamos en...? Vaya el pesar... Bueno, que lo miren. ¡Vaya el fin! Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ha sido el fuego ese que tira. Ah, mira, va tirando huevos. Ah, son huevos explosivos. Vale, lo que explota son los huevos. Son como huevos de pasco pero exclusivos. Hostia, qué bueno. Qué bueno los huevos. Es que, claro, el otro día ni me fijé porque era 100 personas de repente corriendo del tele por la ciudad más cercana a la zona. Nos juntamos un montón de gente y básicamente le bajaba la vida en un minuto. O sea, era brutal. Mira, ese se lo hace pillado. Se lo hace pillado pero bien. Vamos a pedir parte. Voy a pedir parte. Vamos a ir alejados de los huevos. No, ahí hay dos huevos, tú. Joder. Sería. Tienes que meter en medio. Cuidado con el rayo láser, eh. Te funde. Te funde con el rayo láser. Le he metido, sí. Le he metido el. Cuidado con los huevos. No le gusta que le toquen los huevos. No le hemos quitado ni la primera barra, eh. Hombre, si no es más divertido que cueste un poco. La verdad, pero... Hombre, mira. Buena idea, eh. Buena idea, caseta. Pero compro 100%. Y me he quemado, eh. Me he quemado. Madre mía, la vida, eh. Buah. Voy a poner esto. Esto sí que lo puedo compatibilizar como es diferente. Ahí. Vale, ya le va bajando. Muy lentamente, eh. A ver si dropea algo interesante, eh. Le habramos hecho un daño. Vale, vamos. Vamos a por él. Vale. No, no, no. Los huevos. Los huevos. No, no, no. Los huevos. ni la primera raya ni la primera ni la primera raya cuidado es que no puedes seguirlo porque si no te va reventando te va reventando la vida y si pasas por el fuego lo mismo entonces va haciendo esto es como el juego del snake pero en 3D y con un pavo gigante y la serpiente es el fuego como lo pisas estás muerto todavía primera barra brutal es que es brutal rodar para que no me pille lo voy a intentar quitearlo y que no cambie de dirección porque si no te comes el huevito lo comes ya veis que es tocho estamos aquí ya nos hemos juntado un grupo de gente y sigue siendo tocho lo que pasa es que el primer día cuando salió nos juntábamos no 10 personas que estamos aquí o si nos juntamos igual 100 o 50 o 100 personas y era una locura entonces sí que caía rápido pero de momento de momento somos poquitos y además le estamos mintiendo debufos eso también ayuda bastante el poder meterle debufos madre mía quiero adelantarlo no 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 que me como me como el huevo me como el huevo vale salimos del área antes de que explote el huevo a ver si alguien lo tanquea lo consigue tanquear y entonces le metemos bien le metemos bien esto es todo mejor cuidado con los huevos encima te hacen el huevo te hace bodyblock te puedes quedar ahí y yo con el huevo y hasta luego veis es lo que me ha pasado no puedes ir detrás es que ir delante o o moverte venga ahora se ha parado pero en cuanto empieza a moverse estamos jodidos porque te comes fuego o te comes el huevo directamente y no en el buen sentido de la palabra no me estoy quemando vivo que obrón guay tío menos mal que me está curando este si no me acabo reventado no tío no me lo estoy comiendo todo ya está diciendo a la gente también por chat más gente a ver si lo leen y viene más mira el pavo con las dos pelotas ahí en el pescuezo vamos a darle no justo se empieza a mover no tío tiene que darle la onda mientras eso no 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 y todo el rato tierra que me da alrededor pero todo el rato radio láser nos quita tres barritas en todo el tiempo que llevamos y estamos ya juntándolos ya casi 20 personas aquí así viene más gente en la línea más un poco más ahí se ha parado no sé para de y se ha parado vamos 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 a meterle todo lo que podamos ahora sí ahora sí ahora empieza a caer hay que conseguir eso cuidado y se ha liberado hace falta un buen grupo de tanques que le tengan todo todo el rato cogido y que no se para más sería lo ideal mierda 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 no me ha tirado mierda me ha tirado dos huevos y me los he comido enteros hijo de puta porque uno lo esquivas pero dos dos es más complicado no sé si espero el remedio de la enfermedad que te mete un buen de bufo te mete un buen de bufo de fuego que flipas el tío ahora ahora vamos a por él no me ha tirado mierda no me ha tirado huevos Creo que ha tirado huevos Full daño, vamos, vamos, vamos Vamos, full daño Llamemos al arco, que se está moviendo Venga, otra vez Mua Mua Venga Ahora, ahora, lo tenemos, lo tenemos Ahora ya va cayendo ya Esto sí, esto es lo que os digo Como el otro día, en cuanto se encuentra varias personas Unas tanqueando, otras pegando y tal No se puede mover tanto Y baja mucho más rápido Pero es que está tirando Sigue tirando huevos y fuego Al loro con el tema A ver Ha caído Te lo tiré automáticamente No hay que recoger nada Ni nada Pero ya veis que, madre mía La vida lo que baja, eh La verdad que pillas un poco de fuego Te revienta Te revienta el tío Vamos a Levantar a esta gente No lo podemos Sí Vamos Ah no, ese no hemos No nos puede levantarlo Le quedaban dos segundos Pues sí Nos han dado ¿Qué nos han dado? Un muslito de pollo De tier 5 Eso sí Para hacer comidas de tier 5 No está mal A veces nos dan muebles Y a veces te dan también trofeos O sea que Voy a tropear distintas cosas Mira Me alegro de que haya salido aquí Porque así lo habéis visto Y ya que estamos aquí Pues vamos a hacer la misión Esta que tenemos cerca Ya veis que puede salir En cualquier momento En cualquier mapa Y dentro de unos Ahora que lo hemos matado No sé durante cuánto tiempo aparece Pero va apareciendo En los distintos mapas No sé si tiene un horario O es 24-7 Todo el rato Pero suele estar bastante tiempo O sea que ha desaparecido aquí Tardará no sé si un minuto Tampoco mucho, eh No os creéis que mucho Y aparecerá en otro lado El pavo El eventito del pavo Voy a dejar el global A ver si veo Si veo que lo anuncio en otro lado Igual vamos Lo que pasa es que claro Te tiene que dar tiempo A hacer el teleport O sea Yo tendría que ir Por ejemplo A posada Y luego A donde esté el pavo Y a correr Porque Muchas veces Cuando hay mucha gente Ya en el server Pendiente del pavo Se junta mucha gente Y cae muy rápido Más o menos como Como al final Que ya había bastante gente Y ha caído bastante bien Aquí puedo entrar Ok ¿Qué tengo que hacer aquí? Derrota Al guardia Entre negros Vale No está Al guardia Se ha ido Le voy a recogar El cofre Mientras tanto Vaya pocho Vamos a ver Si hay alguna cosita Por aquí Interesante No sé Vean y habla ¿Quién está fumando? Por aquí No veo nada Aquí hay un pavo Tiene que haber No Tío ¿Por qué? ¿Por qué me he caído En la grieta? ¿En serio? Me he caído Vale Ahí están Ya tenemos al Sí Tenemos al suso dicho Vamos a por él Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Me llamo Pascual Y ahora tenemos que ir A otro sitio De la guía de Piarro Vale Bueno Vamos a ir aquí Que lo tenemos cerca Vamos a ir para aquí Lo tenemos cerca Vaya pepinazos Que mete el espadón Ahí tenemos algo No Solo Solo la luz Vale Vamos hacia el 3 El pueblo de Núñez Pues el Núñez Este me suena a mí Y no me estoy confundiendo Que daba algún objetivo Interesante Por lo menos antes No sé si lo podemos Farmear bien A ver No os pongáis tontos Que salvo el espadón ¿Eh? Y no me sé No sé si lo tomás es aquí derrota al padre Núñez la mítica misión del padre Núñez me acuerdo a esta este era duro era muy duro bueno lo que pasa es que era duro claro si vienes con el nivel aún así claro es duro por el tema de el tema de los láseres que yo creo que cuando vine bueno si los láseres yo creo que si que me conocen ya veis que es durísimo con nivel 60 y encima el tío se regenera la vida como todos los que llevan el esto en la espalda mira mira el láser si antes lo digo si antes lo digo antes me arrebenta vamos a ver mira señor padre Núñez me tiene usted hasta las trancas y vamos corriendo de aquí que el láser ya me ha me ha cortado los pies madre mía madre mía con el láser lo más peligroso de este juego esos putos láseres ultravioletas y socorro había que cogerlo vamos a que nos arrebentar es tanta que vuelva a spamear y esto también vale lo tenemos lo tenemos lo tenemos vamos a mirar el mapa a ver si a ver si apareció lo que es que tienes que fijar muy bien tienes que ampliar y mirar todos los las cosillas que tiene el mapa porque no se puede quitar si quites cosas sigue habiendo mucha mucha historia en el mapa y hay que mirar uno por uno para encontrarla parece que no está de todas maneras creo que pasan pasan unos minutos igual 5 minutos así igual 3 no lo sé 3 y medio suele ser un buen número de respans por lo menos con los huesos menores por ejemplo el padre Núñez dentro de 3 minutos seguro que spamea para el turque no sé exactamente no tengo pillado el timing pero pero tarda un ratillo pero no mucho el otro día no tardaba mucho en spamear no sé si había que empezar a matar pavos como loco o había gente matando pavos por ahí y aparecía no lo sé no sé exactamente la mecánica de aparición si es random o depende de los pavos que mates en el mapa y había gente expresamente matando pavos para que apareciera pero era un continuo la verdad es que lo hicimos bastante bien bastante rápido el otro día o sea bastante rápido matar uno matar otro matar uno matar otro pero hemos mucha gente matando el pavo éramos mucha gente matando vale tenemos esto yo no sé dónde me he quitado yo no sé dónde estoy claro me he quitado vamos a ir al 2 vamos a hacer todas las secundarias esta lo que pasa es que esta no me queda queda cerca pero con la montaña por medio queda un rodeo bastante grande entonces estas las voy a dejar porque seguramente alguna secundaria nos toca ir para allá entonces ya ya iremos y esta está un poco lejos también es que todas estas que están en la montaña me ha quedado un rodeo bastante rico me voy a ir para aquí a la 2 y no sé si haremos esto también vamos a fijar las dos formas vamos a ir para allá vamos a ir cogiendo plantitas que ahora no tenemos prisa y esto hay que irlo subiendo que es lo único que queda subir al 150 y una vez que sube al 150 ya me quedo tranquilo porque con 150 puedes hacer lo que quieras básicamente bueno hacer lo que quieras a ver si me entendéis con 150 ya puedes farmear lo que quieras lo que no tienes es el rastreo de los últimos tier pero como os dije el otro día se puede prácticamente se puede farmear todo prácticamente no se puede farmear todo con el nivel 150 lo veis lo vemos aquí calidad de oficio minería por ejemplo 152 ya puedo farmear todo incluso oricalco que es el metal más difícil del juego y no lo podemos rastrear pero sí recolectar y lo mismo con todos los demás bienes farmeables del mapa del juego pues por ejemplo estas botas bueno es una skin de botas no son las botas realmente si no esa es la skin nos las dropeó este mob que acabamos de matar el turculón y la verdad es que aparte de trofeos muebles y y no sé qué más bueno el cuchillo no porque el cuchillo realmente lo mata lo podía haber usado las potis no me acuerdo de las potis de hecho es que no las llevo encima soy soy gilipollas yo pensaba guardo las potis voy guardando aquí cosas y al final tengo un montón de peso es lo que pasa cuando llevas demasiada potis y y las quite pero las podía las podía haber traído lo que pasa es que digo va si sale ya me da tiempo ir al pueblo recoger las potis y tal pero es que a veces cuando sale hay que ir hay que ir a toda prisa aunque en este caso hemos tenido tiempo de sobra para matarlo pero normalmente quizás por la hora o por lo que sea porque hay menos gente en el server o hay gente que ya lo ha hecho y ya no le interesa hacerlo o lo que sea pero vamos el primer día que sale el evento era la locura eran 100 personas ahí matando a turculón pero como locos como lucos dilucos dilucardos ah mira tenemos aquí la verdad es que beta de metal ya tenemos tenemos mucha beta de metal no nos hace falta hierro y no sé que otra hierro y hierro básicamente para hacer lingotes para hacer lingotes de metal y luego con eso creo que se hace ya el metal el ericalco entonces no hace falta mucho mucho processing para hacer todo eso a ver eehm ¡Gracias!